Pienso que muchas veces nos ha tocado ser un Moisés para nuestra gente, para nuestros hijos, para nuestra familia. Vemos que se están portando mal los hijos, el hermano, el amigo muy cercano que amamos tanto, que se está equivocando, que está tomando malas decisiones y que la consecuencia lógica de esas malas decisiones, pues será que le vaya mal, que va a sufrir mucho. Y no es que Dios lo esté castigando, ¿verdad? Dios corrige, lo sabemos perfectamente. Está plagado de textos bíblicos, la Sagrada Escritura, de las correcciones de Dios. No es tanto que Dios los castigue, sino que hay una corrección, hay una mano dura para una persona que está tomando malas decisiones. Entonces nosotros empezamos a orar, empezamos a hacer este Moisés para ellos. Y lo más maravilloso de esta primera lectura es que Dios escucha, es que Dios escucha a su Moisés, a sus Moisés. Dios los escucha. Al final de la primera lectura, dice la palabra de Dios el día de hoy, que el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Tal vez tú digas, oye, ves que también mis hijos la están regando, se están portando mal. Es que también esta persona que yo quiero tanto, mi esposo, anda mal, está tomando malas decisiones. Aquí conmigo como esposo no me está cumpliendo en el trabajo, se está metiendo en negocios torcidos, negocios chuecos. Señor, yo quiero interceder por él. ¿Cómo se hace esa intercesión? Porque Moisés logró, logró que el Señor cambiara de parecer, que renunciara al castigo que le iba a dar a su pueblo. Tú también quieres que Dios renuncie al castigo, a la corrección, como una consecuencia lógica de las malas decisiones que está tomando una persona. ¿Quieres, verdad, eso? Bueno, yo quiero compartirte tres elementos, tres elementos de la oración de intercesión. Estoy intercediendo, estoy metiendo el hombro, estoy metiendo el corazón por este ser querido que amo tanto, lo quiero tanto, lo amo tanto. Y yo no quiero que experimente un castigo de parte de Dios. Dios cambia sus castigos, Dios aplaca su ira, dice hoy la palabra de Dios. Dios renuncia a castigar cuando un Moisés se acerca con la oración. Y ese Moisés queremos ser tú, queremos ser yo. Tú y yo queremos ser ese Moisés. Tres elementos tiene la oración de intercesión de Moisés. Le recuerda, le recuerda Moisés a Dios, ese primer elemento, que ese pueblo es su pueblo. Ese pueblo es su pueblo. Es decir, que esos hijos tuyos que se están portando mal, que son los de cabeza dura, son, antes de ser tuyos, son hijos de Dios. Ese es el primer elemento de la oración de intercesión, Señor. Estos hijos, este amigo, este hermano, este esposo, es tu hijo. Es tu hijo, no dejes que se pierda. Es tu hijo, Señor. Recuerda que es tuyo. Porque cuando inicia la primera lectura el día de hoy, ¿qué le dice Dios a Moisés? Tu pueblo, le dice, tu pueblo, el que sacaste de Egipto, ya se me está desviando. Se ha apartado del camino que le señalé. Y aquí se me viene mucho a la mente esos pleitos que hay entre los papás, ¿no? Porque luego Moisés le dice, cuando está haciendo la oración de intercesión, es tu pueblo, tu pueblo el que tú sacaste de Egipto. Y entonces uno termina diciendo, bueno, ¿y de quién es el pueblo? ¿Es de Dios o es de Moisés? Los dos se están echando como la bolita, ¿no? La responsabilidad. Es tuyo, ¿no? El cual mío, es tuyo. Como cuando, repito, el hijo se porta mal y el papá le dice a la esposa, ¿ves que ese chamaco, tu hijo, mira cómo se anda portando? O la mamá también, en su momento le dice, es que tus hijos no entienden. Así parece que se están echando la bolita. Bueno, la oración de intercesión es decirle al Señor, recuerda que son tuyos. Recuerda que son tus hijos. Así se ora, intercediendo. Pero hay un segundo elemento, después de que se le recuerda a Dios que son sus hijos, después le dice Moisés a Dios, segundo elemento de la oración de intercesión, recuerda que tu misericordia es eterna. Recuerda que tu misericordia es eterna. Que no digan los pueblos, que no digan los egipcios, que solamente los sacaste de Egipto para hacerlos morir en el desierto. Tu misericordia, Señor, es más grande que los pecados de mi pueblo, de tu pueblo. Tu misericordia, Señor, que no se hable mal de ti, que no se hable mal de ti, que no se diga que solamente por maldad los sacaste con intenciones malas para hacerlos morir en el desierto y borrarlos de la superficie de la tierra. Segundo elemento de la oración de intercesión, cuando tú ores por tus hijos, que son de cabeza dura, por tu esposo que se está equivocando o por cualquier miembro de la familia, recuérdale al Señor que su misericordia es más grande que las nubes, que su misericordia es eterna, más que los pecados del pueblo, de los hijos. Y el tercer elemento, Moisés le recuerda a Dios las promesas que ha hecho. Le dice, tú le prometiste, tú le juraste a Abraham, a Isaac y a Jacob que multiplicaría su descendencia. No te olvides del juramento, Señor. Fíjate cómo Moisés está haciendo una memoria para Dios. Moisés está haciendo una memoria, le está recordando tres cosas. Son tus hijos, tu misericordia es eterna y tú juraste que multiplicaría su descendencia, Señor. Aplaca tu ira, renuncia al castigo con que amenazaste a tu pueblo. Esa es la oración de intercesión por un hijo que anda mal. Esa es la oración de intercesión por un amigo que está tomando malas decisiones. Decirle al Señor, Señor, repito una vez más, porque me interesa que esto se guarde en tu mente y en tu corazón. Este hijo es tuyo. Es tuyo, Señor. No descargues tu mano sobre él. Es tuyo. Segundo, no olvidar nunca, no olvidar nunca, hermanos, que la misericordia del Señor es más grande que nuestros errores. Y tercer elemento de la oración de intercesión, Señor, cumple tu promesa. Tú hiciste una promesa a tus servidores, a Abraham, Isaac y Jacob. Cumple esa promesa, Señor. Tal vez alguien pueda decirme aquí, Padre, pero yo ya he hecho esa oración y las cosas siguen igual. Las cosas siguen igual. Parece que no ha habido ningún cambio. Bueno, recuerda que este trato o este diálogo que tuvo Dios de intercesión, Moisés, fue con Moisés, valga la redundancia. Es decir, con una persona que tenía una relación íntima con Dios, que dialogaba con Dios, que miraba cara a cara a Dios, que lo escuchaba y que lo obedecía. ¿Por qué no castigó Dios a su pueblo? No por el pueblo, sino por Moisés. Por ti lo voy a hacer, Moisés. Por el pueblo yo no lo hago, porque el pueblo es de cabeza dura, el pueblo no entiende. Pero por ti lo voy a hacer. Entonces nosotros tenemos que ser como Moisés. Hombres y mujeres que estamos cara a cara con Dios en el Santísimo. Hombres y mujeres que obedecemos lo que Dios nos manda. Hombres y mujeres que tenemos una intimidad con Dios. Hay una confianza muy grande. Dios confía en nosotros porque ha visto lo que hacemos. Es como cuando vas a hacer un negocio, un préstamo o qué sé yo. No quieres que le suceda algo a tus hijos y le dice, te dice la persona que está afectada por lo que hizo tu hijo. Por usted le voy a perdonar a su hijo. Por usted lo voy a hacer. No por su chamaco, porque su chamaco es un maleducado. Por usted, porque usted realmente es una persona digna de confianza. Eso es lo que hizo Dios con Moisés. Eres digno de confianza. Pregúntate, ¿yo soy digno de confianza ante Dios? ¿Yo soy digno de confianza ante Dios? ¿Puedo hablarle cara a cara porque lo escucho, porque lo obedezco, porque tengo una relación íntima con él? Dios puede decirme a mí, por ti, no te voy a castigar al chamaco, por ti, no por él, porque él anda mal. Tal vez, podemos decir que ya hicimos la oración de intercesión, pero tal vez, no estamos viviendo como Moisés. Es lo que hay que pedirle esta mañana al Señor. Primera enseñanza, pues, esta mañana de la primera lectura. Y en el Evangelio, es bellísimo el Evangelio, porque hoy se habla de los testigos, los que dan testimonio de Cristo. ¿Qué significa dar testimonio de Cristo? Es como una carta de recomendación. Cuando usted va a pedir un trabajo, le dicen, pues, tráigame la carta de recomendación, déjeme, por favor, algunos números de teléfono para yo hablarle a esas personas. Esas personas tienen que dar testimonio de usted, porque usted puede decir que es muy bueno, no sé, un trabajo que tenga que ver con la computación, con todo lo que es cibernética. Usted puede decir que es muy bueno, usted trae un título aquí, pero yo quiero realmente que alguien abogue por usted, que alguien dé testimonio. Yo quiero unas cartas de recomendación. Quiero que usted me compruebe. Eso es lo que le están pidiendo los judíos a Jesús. Pues tú hablas muy bonito, haces milagros, según tú muchas cosas, pero, ¿y a ti quién te recomienda? Le están diciendo a Jesús. ¿Quién da testimonio de ti? Dar testimonio de alguien es recomendar a alguien, decir, yo meto las manos por este, porque me consta que lo que dice lo cumple. Me consta que es una persona coherente. Bueno, hoy Jesús dice, hay tres que dan testimonio de mí. Hay tres que me dan la carta de recomendación, porque no le querían creer a Jesús. Son tres los que recomiendan a Cristo. El primero que recomienda a Cristo, o lo primero que recomienda a Cristo, da testimonio, son las obras, las obras del Señor, los signos, los prodigios, los milagros. Esas obras de Cristo dan testimonio de Él, lo recomiendan, y por eso se le puede creer a Cristo, porque Él es veraz, por esas obras, pero también por la obra que ha hecho en ti. ¿Verdad que Jesús, Jesús ha obrado en ti, muchas veces? Antes, no sé, hacías cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, pecados continuos, y Dios ha ido trabajando en ti, Dios ha ido obrando en ti. Bueno, esa es la primer carta de recomendación de Cristo. Las obras que Él realiza en cada persona, Él ha realizado obras en ti. Pero también, hay otra carta de recomendación, hay otro testigo, hay otro que nos dice, se puede confiar en Cristo, y este es el Padre Celestial. Mi Padre también da testimonio de mí. ¿Cómo da testimonio el Padre, el Padre de Jesucristo, en el trabajo que va haciendo interiormente? El Padre va haciendo una seducción, un enamoramiento. Él permite a lo mejor que nosotros ni siquiera lo habíamos pensado, pero que vayamos hacia Cristo. Un día tal vez te levantaste, un día tuviste algo en tu corazón que te dijo, yo tengo que ir con mi Dios, yo tengo que ir a mi iglesia, tengo que regresar a mi iglesia católica, yo tengo que acercarme a Jesucristo. Mi Padre también da testimonio de mí. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, ustedes ni lo han visto, dice Jesús, no han escuchado su voz ni conocen su rostro. Yo sí, dice, yo procedo del Padre. El Padre es aquel que nos enamora, nos enamora de Cristo y hace que nos acerquemos a Él. La segunda carta de recomendación es el Padre Celestial. Recuerda, recuerda ese momento de transfiguración, cuando el cielo se abre, se escucha la voz del cielo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Carta de recomendación el Padre. Y hay una tercera carta de recomendación, la palabra de Dios, las escrituras. Las escrituras hablan de mí, dice, ustedes leen la palabra, pero no me han encontrado. Nosotros tenemos que decirle al Señor, cada que me acerque a la Biblia, cada que me acerque a la palabra, yo tengo que invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, para que yo pueda entender y descubrir aquí, en estos textos sagrados, a tu Hijo Jesucristo. Que den testimonio, que me digan, se puede creer en Él. La palabra, estudiada, leída, bajo la acción del Espíritu Santo, nos habla de Cristo y es un testigo, es una carta de recomendación. ¿Por qué creemos en Cristo nosotros? Por las obras. ¿Por qué creemos en Cristo nosotros? ¿Qué carta de recomendación tiene Cristo? Por el Padre, que hace un trabajo interior y nos lleva hasta Cristo en el corazón. Dile al Señor, Padre, trabaja en mí, yo quiero creer siempre en tu Hijo. ¿Y por qué creemos en Cristo? La tercera carta de recomendación por esta palabra. Yo sé perfectamente, lo sé porque tengo tantos testimonios de ustedes mismos que después de la proclamación fuerte, con poder llena del Espíritu de la palabra de Dios, tú has sentido que el Señor te abraza en tu corazón, que el Señor te sana y muchas veces todo eso se manifiesta a través de un gozo interior, a través del llanto muchas veces. Dios nos habla de Jesucristo a través de la palabra. En la palabra está Cristo. Él mismo es la palabra. Por eso San Jerónimo dirá, quien conoce, la palabra conoce a Cristo y el que desconoce la palabra desconoce a Cristo, no puede conocerlo. Esta es la enseñanza que te comparto esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros seremos intercesores, pero seamos como Moisés, dignos de confianza, intimidad con Dios. Recordémosle a Dios que esos que son de cabeza dura son sus hijos. Recordémosle a Dios que su misericordia es más grande que los pecados de nuestro pueblo. Recordémosle a Dios que Él hizo un juramento y Él cumple lo que promete. Y por último, recordemos por qué creemos en Cristo. Hay tres testigos, tres cartas de recomendación. Las obras, Dios Padre y la palabra de Dios. Te invito a orar un momento en silencio. de Dios.